A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que encargaste en tu vientre dolor y cansación. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de afil, a ti mi fiel querudir, a ti te dedico mis versos, mi ser y mi victoria. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga barriota, su nombre es mi madre. Aquí te dedico mis versos, mi ser y mi victoria. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga barriota. Su nombre es mi madre.